Al día de hoy, junio 9 del año 2023 y al momento de hacer este video, no hemos encontrado noticias nuevas y relevantes que den indicios relacionados con el misterio que rodea la desaparición de los cuatro niños indígenas perdidos en la selva del Caquetá, Colombia. Como pueden ver, en pantalla, estamos escaneando los principales motores de búsqueda. El primero e infalible Google Noticias, Google Search. Lo intentamos con YouTube y nada más de lo mismo. También nos fuimos para Microsoft Bean, nada de nada. Y por último arrancamos para Opera, sin éxito alguno, lamentablemente tenemos que decir que no hay novedades alentadoras al momento de grabar este video, hoy junio 9. Por ese motivo hacemos este review resumen, es una compilación de nuestras entregas anteriores para quienes aún no tienen la información o no se han enterado de este hecho lamentable. La misteriosa selva de Colombia que atrapa a los cuatro hermanos desaparecidos una espesura salvaje de 323 kilómetros cuadrados en la sierra de Chiribiquete se ha convertido en el lugar donde militares e indígenas buscan a tres niños y un bebé, en continuo movimiento sin explicación lógica hace más de 20 días. Que se sabe de los cuatro niños desaparecidos tras un accidente aéreo en la selva colombiana en el que murieron todos los adultos. Los menores viajaban en una avioneta que sufrió un accidente el pasado primero de mayo en el departamento del Guaviare, en el sur del país. Los otros tres pasajeros murieron en el lugar del siniestro, pero el paradero de los niños no había podido ser determinado por los rescatistas que llegaron hasta allí. Para la búsqueda de los menores, el gobierno nacional ordenó la participación de más de 100 uniformados. Los menores han sido identificados como los hermanos Leslie Jacobombaire Mucutui, de 13 años, y Soleini Jacobombaire Mucutui, de 9 años, Tien Noriel Ronoke Mucutui, de 4 años, y Christine Neriman Ronoke Mucutui, de 11 meses. El pasado primero de mayo se reportó la desaparición de la avioneta, lo que dio inicio a una intensa tarea de rescate que permitió el hallazgo de la aeronave accidentada y los cuerpos de tres adultos. A continuación se informó de la desaparición de los niños y comenzó una búsqueda que se intensificó después de que los rescatistas encontraran un refugio construido de manera improvisada con palos y ramas, lo que les hizo creer que había sobrevivientes. En imágenes difundidas por las fuerzas militares de Colombia, se podían ver tijeras y una goma para el pelo entre la densa vegetación de la selva. También se hallaron un biberón y una fruta a medio comer en una zona alejada de donde cayó la avioneta. Revelan detalle inédito en la búsqueda de niños perdidos en Guaviare, rescatistas e indígenas no pierden la esperanza. Luego de 28 días de labores, aún no se tiene con certeza el paradero de los menores, quienes se accidentaron el 1 de mayo del 2023 tras el impacto de una avioneta. El domingo 28 de mayo se conocieron nuevos detalles de las labores de búsqueda de los cuatro niños perdidos en la selva, luego del accidente del 1 de mayo de la avioneta HK2803, tipo Cessna, cuando cubría la ruta entre Araraquara, Amazonas y San José del Guaviare. Siniestro que dejó tres adultos sin vida, entre ellos la madre de los menores. Unos zapatos rosados, que serían de la niña de cuatro años desaparecida junto a sus tres hermanos, serían el nuevo hallazgo de las tropas que siguen en las labores de búsqueda de los menores accidentados en Guaviare. Pese a los indicios de que los niños siguen con vida en la selva del Guaviare, el paso de las horas ha obligado a intensificar la búsqueda. Por eso, en las noches poderosas bengalas, que alumbran dos kilómetros cuadrados de la espesa selva durante seis minutos, son lanzadas para que los equipos de socorro puedan avanzar. Desde un helicóptero con parlantes que tienen alcance de un kilómetro y medio reproducen un nuevo mensaje para orientar a los pequeños o para que hagan sonidos, en medio de la extensa y silenciosa selva de Guaviare, que guíen a los equipos de búsqueda. Vuelvan donde dejaron el tetero rosado golpe los palos en las mañanas, en las tardes y en las noches para poder reconocer su posición, no es tan solo seguimos en su búsqueda, es el mensaje que transmiten desde la aeronave. Mientras 11 aeronaves de la aviación del Ejército Nacional y de la Fuerza Aérea completan más de 180 horas de vuelo, más de 200 hombres, entre fuerzas especiales e indígenas, siguen con la fe intacta de encontrar a los cuatro menores desaparecidos. Los cuatro niños perdidos en la selva colombiana sigue siendo un misterio. Después de de 30 días de búsqueda, presta mucha atención, este es el relato de un alto mando militar. Pasamos a 100 metros de los niños, nuevos detalles en búsqueda de menores perdidos. Comandante de Conjunto de Operaciones Especiales aseguró que hay nuevas pruebas de su supervivencia. Es 29 días se inició la búsqueda de cuatro niños que presuntamente están desaparecidos en las selvas del Guaviare y Caquetá, luego de que el avión monomotor en el que viajaban en compañía de su madre se precipitó dejando un saldo de tres personas muertas. Este lunes 29 de mayo el Ejército dio una noticia que permite tener la esperanza de que los cuatro hermanos indígenas podrán ser encontrados con vida. El Brigadier General Pedro Arnulfo Sánchez Suárez, Comandante Conjunto de Operaciones Especiales de las Fuerzas Militares confirmó que la Operación Esperanza está bien encaminada ante el hallazgo de nuevas pruebas de supervivencia. Creemos que hemos pasado a unos 200 o 300 metros de ellos. Hemos encontrado evidencias y hemos corroborado con los GPS, como cuando hallamos los dos pañales, uno usado, que pasamos a cerca de 100 metros de ellos. Pero es que allí a 20 metros ya no se ve nada, afirmó el General Sánchez. Cabe recordar que el primero de mayo pasado, en el avión Cessna los cuatro hermanos viajaban en compañía de tres adultos, uno de ellos su mamá, desde Araracuara hacia San José del Guaviare. En diálogo con Colombia Hoy Radio, el general reveló que fueron encontradas nuevas pruebas de su supervivencia, como huellas, y que constatan que cambiaron de rumbo hacia el norte. Sí, encontramos recientes huellas, con el trabajo de nuestras comunidades indígenas y nuestros comandos. Creemos que estamos muy cerca. Hay un caño el Arará, que desemboca en el río Ariari, hacia el norte, y hacia el suroccidente otros afluentes que desembocan en el río San Jorge. La probabilidad más alta es que fueran hacia el río San Jorge, allí no hay comunidades, es una zona totalmente virgen. Creemos que cambiaron de rumbo hacia el norte y al oriente y los indicios nos dicen que irían hacia el río Pepouris. Así se achica la búsqueda con nuestros 119 comandos y 72 indígenas, precisó el alto mando militar. El general añadió que los niños se siguen moviendo en una región tan extensa, en kilómetros cuadrados, como ir hasta Quito, Ecuador y devolverse, por instinto de supervivencia, ya que es una zona con presencia de animales peligrosos, como serpientes y depredadores. Nuestros hombres han recorrido 1.250 kilómetros, que es como ir de Bogotá hasta Quito y regresar hasta Pasto. Nuestros hombres no se cansan, no en su corazón ni en su alma, dijo. En este momento el área de búsqueda es de alrededores de unos 30 kilómetros cuadrados. Ahora, no es como buscar una aguja en un pajar, ni es buscar una diminuta pulga en un inmenso tapete. Es un lugar supremamente inhóspito, pero mantenemos la fe intacta, nosotros abrazamos lo imposible y enfrentamos la adversidad. Por último el alto mando militar dijo, no vamos a terminar esta operación hasta que la terminemos o hasta que la lógica lo diga, ellos están vivos. La nueva estrategia para encontrar a los niños perdidos en la selva del Caquetá, Colombia. En medio de las labores de rescate de los menores desaparecidos en las selvas de Caquetá y Guaviare, las fuerzas militares realizaron una señalización con cinta con el objetivo de demarcar las zonas, siendo una nueva estrategia en el operativo. Según el reporte de las autoridades, más de 11.000 metros de cinta, o cinta de la vida, como fue denominado, y alrededor de 600 pitos y silbatos fueron insertados en diferentes puntos estratégicos donde se encuentran los comandos de las fuerzas especiales y las comunidades indígenas. La intención es que los cuatro niños puedan ver cuál es el camino que los conduce hacia donde se encuentran los 119 comandos de las fuerzas especiales y 41 indígenas llegados de Guaviare, Putumayo, Cauca y Caquetá. Los pitos y silbatos fueron instalados para que también los niños puedan emitir sonidos que sirvan para ser localizados. Como parte del operativo, un equipo móvil de perifoneo terrestre fue ingresado en las últimas horas a la zona y apoyará las labores de rastreo. De acuerdo con las autoridades, los uniformados quienes han recibido entrenamiento diferencial en Europa y Norteamérica, son expertos en localización de objetivos en condiciones adversas y complejas y han participado en importantes misiones en contra de grupos armados organizados, por lo cual se espera que esa experiencia contribuya al rescate. Revelador informe sobre la avioneta, un mes después del accidente de la avioneta que cayó a la selva del Caquetá mientras cubría la ruta de Araucar hacia San José de Guaviare en la que iban siete ocupantes a bordo, la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes Aéreos dio a conocer el informe preliminar de este siniestro. My day, my day, tengo el motor en mínimas, angustiante mensaje que envió piloto de avioneta que se accidentó en Guaviare. El informe detallado de la Aeronáutica Civil reveló escalofriantes detalles de los últimos momentos del vuelo. El rol del satélite chileno que busca a niños desaparecidos tras accidente aéreo en Colombia. El satélite chileno que ayuda en la búsqueda de niños desaparecidos en selva colombiana. La Fuerza Aérea de Chile se unió a la Operación Esperanza con sistemas de última tecnología. A las casi 200 personas, entre militares e indígenas, que desde hace más de un mes registran las espesas selvas de los departamentos de Caquetá y Guaviare, se sumaron satélites chilenos que intentarán dar con el desfile de los niños Leslie Mukutui, de 13 años, Soleini Mukutui, de 9, Ntien Oriel Ronoke Mukutui, de 4 años, y la bebé Christine Neriman Ronoke Mukutui, de 1 año, quienes serían los únicos sobrevivientes tras el accidente de la avioneta Cessna 206 que se estrelló en la zona. Ulises, el perro rastreador, ya no hace parte de la operación. Entretanto, se conoció que Ulises, el perro rescatista que halló los refugios que habrían sido construidos por los niños en la selva, así como otros objetos que han dado esperanza de encontrarlos con vida, fue retirado de la operación hace unos días. El canino, de raza pastor belga, se enfermó luego de que mosquitos salvajes lo picaran, por lo que fue necesario retirarlo de las tareas de rastreo. El animal está fuera de peligro y ya se recupera de las picaduras. Además de Ulises, otro perro de la misma raza, llamado Wilson, participa en la Operación Esperanza. Este canino fue el encargado de olfatear al menor de los hermanos y fue el que encontró la primera pista clave, un tetero rosado que posteriormente permitió el hallazgo de la avioneta estrellada en la vereda Palma Rosa, zona rural del municipio de Solano, Caquetá. De esta manera continuamos trabajando con la fe intacta para dar con el paradero de los niños, es el mensaje del numeroso grupo de rescatistas internados en la selva colombiana. Wilson, el perro del ejército que podría estar con los niños perdidos en selva del Guaviare. La esperanza de encontrar a los niños indígenas perdidos en la selva del Guaviare sigue intacta, sobre todo porque un perro del ejército de nombre Wilson podría estar con los pequeños. La Operación Esperanza, como fue catalogada la misión por parte del Ejército Nacional para encontrar a los cuatro niños perdidos en la espesa selva del Guaviare, se ha convertido en el bastión que impulsa a cerca de 30 entidades oficiales y más de 350 personas a dar con el paradero de los menores. De hecho, fue Wilson, el perro del ejército, que encontró la primera pista. Se trata de un tetero color rosado que, según las autoridades, pertenece al bebé de un año desaparecido. Wilson es un perro rescatista de los comandos especiales, que fue entrenado y relacionado con varios elementos u objetos de los menores para que reconociera su olor y así ayudar en la búsqueda. Pues bien, hace unos días Wilson se extravió durante las labores de búsqueda, por lo que desde el ejército, el Teniente Coronel, Fausto Avellaneda, señalan que es posible que el perro ya haya encontrado a los niños y esté andando con ellos. Y es que, a lo largo de las jornadas de búsqueda, las Fuerzas Armadas y el Ejército han encontrado huellas que pertenecerían a los niños y junto a ellas, las pisadas de un perro. Las últimas huellas son de un perro junto a la de un niño. Nosotros creemos que Wilson está con ellos. Sería espectacular que estuviera con ellos, dijo el oficial para el programa, Los Informantes. Hablando de caninos del Ejército de Colombia no podemos olvidar a Ulises, el otro perrito que encontró las pistas de los cuatro niños desaparecidos en la selva de Guaviare. El canino fue clave en el hallazgo de los rastros, sin embargo, tuvo que ser retirado debido a una enfermedad que adquirió en la selva. Por más de 15 días, Ulises estuvo apoyando la búsqueda, sin embargo, la naturaleza misma lo obligó a retirarse. Mosquitos salvajes lo picaron y se enfermó, por lo que fue necesario retirar a este fiel compañero de cuatro patas de las labores para encontrar a los niños perdidos en la extensa selva. Ahora, Ulises está fuera de peligro y se recupera de las picaduras que lo obligaron a salir de la Operación Esperanza. ¿Cómo es posible, en un escenario así y tras más de un mes? Es la pregunta que muchos se hacen, y la respuesta todavía no es clara. Sin embargo, si se cree que el hecho de que los niños conozcan el medio, y en especial a mayor de los cuatro, les ha proporcionado la posibilidad de subsistir en el entorno. Habituados a la selva, Leslie sabría distinguir los alimentos de los árboles de los que proveerse y estaría ejerciendo de líder con sus hermanos, aunque tras tanto tiempo cada vez estarían más débiles y con más dificultades para sobrevivir. Con las energías agotándose, conseguir cualquier alimento o escapar de cualquier amenaza, podría terminar siendo mortal. Los comandos tienen que protegerse no solamente de la lluvia, que son 16 horas al día mojados, sino también de los animales y de las enfermedades que hay en la selva. Animales salvajes como los jaguares o tigrillos, serpientes venenosas, plantas venenosas, pero también el mosquito de la Lashmenaiesis, que produce una fiebre que si no es tratada a tiempo puede causar la muerte, explicaba el general, exponiendo las amenazas existentes en el ecosistema. ¿Acompaña un perro de rescate a los niños desaparecidos en la selva de Colombia? Nosotros tenemos un perro perdido y en las últimas huellas que muestran se muestra una huella de un perro y se muestra la huella de un niño. Nosotros creemos que Wilson está con ellos. Así se llama el perro, pero está perdido. ¿Sería espectacular que el perrito estuviera con ellos? ¿Sería una buena compañía? Dijo el teniente coronel Fausto Avellanada. ¡Suscríbete al canal!